qué tal están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a aprovechar que quiero comprarme otro casco uno más sencillito para montar en el monociclo uno que me acalore menos que me de ventile mejor entonces les voy a mostrar un sitio en bogotá donde pueden ir a ver muchísimas opciones de cascos ya saben que en el vídeo de recomendación de cascos yo les aconseje que lo ideal antes de comprar un casco es que vayan siempre al punto físico porque pues no en todas las marcas las tallas son las mismas y lo ideal es que el casco se lo puedan probar que se lo midan que queden bien además de que los asesores saben muy bien cómo les debe quedar un casco y los pueden recomendar mejor entonces vamos a conocer este sitio en bogotá donde hay muchísimas opciones quizás para algunos no sea muy cerca pero la ventaja que tiene es que es el centro de venta de estos accesorios o protecciones para motociclistas que nos va a servir mucho entonces hoy voy a aprovechar para comprarme unas rodilleras coderas y un casco secundario para poder utilizar más cómodamente en valki en el monociclo entonces acompáñenme ya llegamos al destino esto se llama megacentro es carrera 15 número 1748 acá van a encontrar muchísimos pero de verdad muchísimos locales de cascos entonces van a tener muchas opciones para ver y pues también para para los precios vamos a entrar en la rueda y a buscar nuestro nuevo casco y y de rodillera bueno acá ya encontramos que local me recomendaron para lo que estoy buscando como ya les dije estoy buscando un casco que sea obviamente full face un caso que sea full face y quiero que tenga una ventilación entonces quiero que sea un tipo cross me dijeron que acá los más tesos en ese tipo de cascos los encontramos entrando por la entrada número 2 y giramos a la izquierda entonces es el megacentro estamos en plena caracas allá es la 17 entonces antecitos de la 17 por la entrada 2 de megacentro vamos a ver qué nos ofrecen por acá me dijeron que a la mano izquierda donde veían los cascos que yo creo que ya lo encontré vamos por acá si es acá hola buenas tardes cómo estás hola cómo estás bien y tú bueno mira estoy buscando un casco yo me movilizo en patineta eléctrica y en monociclo eléctrico entonces quiero ver qué me ofreces vale pues acá tenemos este gusta bastante en este momento tenemos una promoción que si te llevas el casco te obsequiamos la gafa vale 8 horas este casco es que tiene tecnología de 360 que significa que al momento de tu recibe los golpes de subida y bajada va a ser el más flexible al momento bueno y en qué precio tienes este casco este te lo podría dejar el millón si no es marca leal ay ya viene con las gafas si es material policarbonato ok este es certificado ¿verdad? certificado 100% este qué talla es? este es talla L ok para mí sería un talla igual si te das cuenta acá tenemos un soporte pero al momento en que te lo pongas no te ajustes genial y es de doble D el seguro más seguro que hay si entonces este sería en talla M si me lo voy a llevar porque me sacaste preciso el que me gustó porque lo estoy comprando para la rueda exacto si total me gustó mucho y está bien bien bonito las gafas y todo si estoy viendo que estoy utilizando rodillera que me gustaría hablar pues si la verdad las que tengo están ya bastante viejitas ¿qué me ofreces? la rodillera más completa que te gastó la cenilla ¿en qué precio están? esta es la que yo podría dejar en $200 y si es de la misma marca que el casco que le hace ok Gabriela me voy súper contento porque lleve el combo completo me gustó mucho como me atendieron el precio fue excepcional la verdad fue lo mejor que encontré entonces donde los encuentran? mira nos encontramos en el centro comercial Megacentro al frente de la estación de Transmilenio calle 19 nos pueden seguir en instagram como nicolas-mitos17 o nos pueden escribir al whatsapp al número 317 441 95 14 ok muchísimas gracias muy amables y espero verlos pronto para seguir comprando equipos bueno barcelos como vieron vengo estrenando la verdad siento que me fue muy bien la atención de nicolas que de gabriera fue excelente me asesoraron muy bien conocí esta marca pues que la verdad había supuesto que la verdad que me ha preguntado que es lo mejor que mi pero nunca había tenido un casco de esta marca vamos a estarlo probando en acabados lo veo súper bien digamos que como referente estaría como contra un Pox B1 más o menos y pues aprovechamos y mejoramos el equipo ya tengo unas rodilleras más decentes que las que tenía ya saben que hace rato pues yo me empababa monocito y mis rodilleras anteriores pues la verdad se me perdieron no sé dónde quedaron pero pues bueno súper recomendado el sitio hay muchísimos locales para ver yo la verdad estuve revisando en varias partes pero pero pues si quieren ir a la fija ahí en donde Nicolás consiguen muy buenos precios y muy buenas referencias muy buenas marcas entonces súper recomendado si quieren ir a la fija ese es el sitio nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima chau